Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que vamos a comenzar para honrar el tiempo de todos los asistentes. Mi nombre es Andrés Felipe Millán. Soy el director de posgrados de la Facultad de Negocios de la Universidad ICESI en Cali, Colombia. Hay que hacer hincapié porque tenemos muchos invitados internacionales hoy, entonces hay que hacer ese hincapié. Pues primero que todo agradecerles a nuestros invitados en este conversatorio y también a todas las personas que se conectan. Este es un evento organizado por la Facultad de Negocios y la Oficina de Posgrados de la Universidad ICESI. Nuestro objetivo central, digamos, de esta serie de eventos que estamos programando y que este es el primero de ellos, es enfocar un pilar estratégico para nosotros que es el desarrollo de negocios sostenibles, entendido el desarrollo de negocios sostenibles como la creación y puesta en marcha de negocios de largo plazo, de valor de largo plazo, de alto impacto, de crecimiento para las organizaciones. Nosotros tenemos varios programas académicos. Tenemos un programa global de MBA que tenemos con la Universidad de Tulane. Tenemos un programa de MBA de nosotros local. Tenemos un programa de maestría en estrategia digital de negocios. Y tenemos una maestría en gestión empresarial. Esto no son todos nuestros programas, pero son, digamos, los cuatro programas que tienen una alineación muy fuerte con el desarrollo de negocios y que tienen, básicamente, generalmente, el desarrollo de proyectos que están relacionados con desarrollo de negocios sostenibles que, generalmente, están apalancados en tecnología y que, pues, en algunas ocasiones son startups o, en otras ocasiones, pues, pueden ser también intraemprendimientos. Entonces, por eso la conversación de hoy, pues, es súper pertinente porque, sin duda, este es un tema que está, pues, en las organizaciones muy vigente y hemos querido, pues, ponerlo en la mesa esta noche para que, pues, todos quienes estamos interesados en desarrollar este tipo de interacciones dentro de las organizaciones, pues, también estemos súper informados. Vamos a tener, digamos, dentro del chat personas del área comercial, si alguna de las personas que está aquí, pues, tiene inquietudes de los programas académicos. También, pues, si tienen algunas inquietudes de, durante la sesión, pues, Kurt Vega, que es nuestro moderador hoy y quien es profesor nuestro en nuestro programa de Global MBA y en nuestro programa de MBA también, quien va, digamos, a moderar esta sesión, pues, irá coleccionando ahí un poco las preguntas y las haremos posterior a la conversación inicial que vamos a tener. Entonces, pues, darle la bienvenida y esperar que podamos disfrutar de este espacio todos. Kurt. Bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación, Andrés Felipe, a todo el equipo de Vicencia y también por también la difusión de un tema que es bastante relevante para la industria. Esto está en pleno desarrollo, como se dice, así que bien interesante. Y, bueno, para el contexto vamos a hablar justamente del Corporate Venturing, que de cierta manera es el modelo que se está ocupando fuertemente de inversión desde una empresa corporativa para poder invertir en otras empresas y principalmente startups para apoyar su proceso de innovación y también de aceleración digital. Entonces, en base a eso, hemos traído a dos expertos que nos van a hablar también de la mirada que tienen desde los emprendedores, porque también son emprendedores, tanto Daniel como Andrés, nos van a contar también esa mirada del emprendedor, pero también desde el corporativo, cómo han sido los procesos que ellos han vivido y han tenido que desarrollar. Así que les quiero dar una calurosa bienvenida a Daniel y a Andro, que nos van a estar acompañando en toda esta sesión. Así que, Andro y Daniel, bienvenidos, agradecidos por su tiempo. Están justamente ambos, estamos todos en Santiago, así que estamos haciéndolo para el mundo, así que súper bien. Un poco para avanzar con esto, me gustaría, chicos, que se pudieran presentar, tanto tú, Daniel, como Andro, que nos pudieras contar un poco acerca de tu experiencia profesional, cómo partiste, cómo te fuiste involucrando en el tema del emprendimiento, la innovación y cómo has llegado al mundo del Corporate Venturing. Así que si nos pudieras contar y después, Andro, también la idea es que nos pudieras relatar también tu experiencia. Así que adelante, ustedes. Muchas gracias, Andrés y Kurt, por la invitación. Encantado de poder compartir estas experiencias, la curva de aprendizaje, todo lo que podamos acelerar el ecosistema, creo que nos hace muy bien a todos, y nos hace muy bien sobre todo porque los que estamos en esto, estamos ya sea creando o financiando las soluciones que resuelven los problemas que tienen las personas, que tenemos lo humaniano, ¿cierto? Así que encantado poder compartirlo. Yo, bueno, para contarles un poco de mi historia, yo tuve mi primer emprendimiento en la universidad en el año 2000, ¿ya? Hizo una, un marco, hoy día se llamaría un marketplace o una edtech, ¿ya? En esa época era una página web que básicamente disponibilizábamos contenido educativo de algunas carreras universitarias, que en mi época, yo tengo 44 años, teníamos que sacar, había que ir mucho a la fotocopia ahora, a sacar copias del contenido que había que estudiar, que siguió el día resuelta, materias duras como cálculo, estadística, econometría, o sea, muy mal año para partir una startup el año 2000, así que tenía cuatro socios y no había nube, había que invertir en servidores, me acuerdo que compramos unos servidores, doble procesador, encontramos ahí un proveedor donde instalamos los servidores en sus dependencias, era una empresa argentina en esa época, esa empresa quebró también en la crisis del 2000, así que tuvimos que ir a sacar nuestros servidores y llevarlos a otro lugar, entonces era todo muy manual a pesar de ser como la nueva economía digital. Ese fue mi primer emprendimiento, luego me dediqué a otras cosas, terminé, estudié ingeniería comercial, me empleé en una multinacional que se llama Aramark, ahí me dediqué a las finanzas, me aburrí, me fui a trabajar en una empresa más pequeña donde podía crear cosas, así que ahí tuvimos un pequeño holding financiero y ahí creé, compartí como product manager, hice productos financieros, seguros, en fin, armamos una remesadora de dinero, así como una competencia de Western Union en esa época, para todos los inmigrantes de, sobre todo de Bolivia y Perú en esa época, que habían en Chile, querían mandar remesas a sus familiares, y Western Union era carísimo, entonces, fue una alternativa muy eficiente. Estuve muchos años ahí, creamos una corredora bolsa, fui gerente general de esta corredora bolsa, hice un poco de wealth management algunos años, representando un banco de inversiones. Vino la crisis del 2008, la subprime, me desencanté los mercados de capital y quise hacer algo con, siempre quise emprender, siempre quería tener mi negocio, quería hacer algo con impacto, así que hice docencia también unos años ahí en la Universidad de Chile, bueno, renuncié y emprendí, me tomé un tiempo y emprendí con dos emprendimientos en paralelo, lo cual no recomiendo hacer dos emprendimientos en paralelo. Uno era un marketplace de educación financiera para el mundo corporativo, y el otro era un modelo de negocio que fue una de las primeras empresas B que hubo en Chile, que era un modelo de vending saludable y lo que buscábamos era combatir la pandemia de la obesidad. No existe ninguno de esos emprendimientos hoy día, uno lo cerramos nomás con un poquito de éxito y el otro se lo vendimos a un competidor y alcanzamos a recuperar, no sé, 70, 80% de lo que invertimos. Y después me dediqué a asesorar a startups, terminé en Sistema B, hicimos un Company Builder, que era como nunca había escuchado un Company Builder, dijimos, bueno, queríamos un Company Builder para empresas B, ayudémoslas a tener un plan de escalamiento y financiar el impacto que podían tener, armamos una red de mentores también en esa época, y después hice algunas cosas con Next TV Labs, hicimos un programa FinTech de innovación abierta, y terminé trabajando para una empresa checa, después de algunos años, representando tecnologías checas en Chile, República Checa, un país muy industrializado, y esto era por la pasión del dueño a esta empresa que le encantaba venir a Chile, hacía la logística de la base checa en la Antártica, entonces venía a Chile y no veía camiones checos, no veía ascensores checos, no veía maquinaria checa, decía, ¿cómo puede ser? Así que fue una linda experiencia esa también, aprendí mucho de los checos, y después terminé, empecé en esa época a invertir como inversionista ángel en algunos startups, muy chiquitito, partí con unos crowdfunding, después invertí en otros startups, en etapas muy tempranas, ni siquiera estaban construyendo sus productos, estaban preventas, ya, uno que era de salud, y después terminé invirtiendo como en ocho startups, muy, muy pequeñas, inversiones muy pequeñas, en etapas muy tempranas. Luego me contrató Kaufman, que es un dealer, un representante de Stellantis, Daimler, y algunas otras fábricas de vehículos chinos, que hace muy poquito, este año entramos a Colombia también, con la operación ahí de vehículos comerciales de Mercedes Benz, y ahí entré con el desafío de innovar, ya no había una era innovación, se habían hecho dos inversiones en dos startups de movilidad en Chile, y había que vincularlas con el negocio, se había creado el primer car sharing por el grupo que se llama Auto, y tenía un par de años, y estaba con este dolor de conectar los startups con el core business, con darles acceso al mercado, poder apoyarlos, ayudarlos, y de ahí les voy a contar un poco más, un poco más de eso, yo hoy día sigo como gerente de innovación y movilidad en el grupo Kaufman, y además estoy emprendiendo como contactor, estoy creando mi Venture Capital de etapa temprana, en startups de movilidad, transporte y logística de Latinoamérica o de Israel, que tengan impacto en Latinoamérica un poco por la experiencia que he tenido también estos seis años. Así que eso es como un resumen de mis actividades, profesiones, soy papá, tengo dos niños, esos son los mejores emprendimientos que uno puede tener, y me encanta esto, me encanta trabajar con los startups, me encanta el impacto que uno puede hacer, y cómo uno puede cambiar la vida a las personas. Genial, Daniel, genial de poder escucharte, uno se queda bien inspirado en lo que tú nos vas contando, y uno va viendo cosas también que uno ha ido realizando en el camino del emprendimiento, en el camino también de ser innovador también desde un corporativo. Entonces, ahí en base a eso también te queríamos hacer la misma pregunta, antes de cosas, pudieras comentarte cómo te conectaste con el mundo también del corporate event, y cómo ha sido tu trayectoria. Vale, sí, súper interesante lo de Daniel a propósito, porque yo no la conocía la historia completa, entonces creo que tenemos más cosas en común, no solamente la movilidad. Así que, nada, primero que todo, gracias a André y Kurt por la invitación, me encanta que existan más de esta iniciativa, sobre todo esta temática que claramente va en aumento, y se está conversando cada vez más, y eso es súper positivo para el ecosistema completo. Así es que les cuento un poco de mí, yo soy ingeniero industrial, estudié acá en Chile, en la zona norte, la más cercana, para los que no conocen bien la geografía de Chile, la más cercana a Perú, y esa zona es muy de la industria minera, hay muchas empresas mineras grandes que trabajan en el cobre, entonces yo estudié en esa zona, y justamente pensando en que iba a trabajar en minería, de hecho fue mi primer trabajo, empecé trabajando los primeros meses después de egresado en minería, y duré exactamente 6 o 7 meses, porque en verdad las condiciones de trabajo en minería, en faena, trabajando 7 por 7, con turno, etc., y la rigidez de una empresa minera no hacía fin con lo que yo quería en ese tiempo, eso fue cerca del 2011-2012, era muy tradicional, entonces generar cambios, iniciativas, etc., incluso temas más disruptivos, pasaba, y aún pasa, pero en ese tiempo era mucho más complicado poder empujarla, entonces ahí fue donde se acercó a mí una persona que se llamaba Manuel Parragui en ese tiempo, gerente general de EasyTaxi, y ese fue mi primer acercamiento hacia el mundo de las startups, que para mí en ese entonces era totalmente desconocido, tanto el ecosistema como el concepto de startup, y él me invitó a ser parte de EasyTaxi, que era una startup que funciona como Uber, pero con los taxis formales acá en Chile, no con vehículos particulares, entonces ellos habían levantado recién una ronda de cerca de 15 millones de dólares con Rocket Inter, una empresa alemana, y estaban justo en el proceso de expansión, haciendo el soft landing acá en Chile, y me invitó a ser city manager a cargo de toda la zona norte, abriendo las sucursales, y esa fue mi primera experiencia con la tecnología, con la economía colaborativa, aquí en la zona norte, en Iquique, antiguamente se pedía taxi por teléfono, y no tenía que llamar a una central, tenía que ver si había disponibilidad de vehículo, y el vehículo te iba a buscar, y te llamaba por teléfono cuando llegara, entonces no existía ninguna tecnología que permitiera interactuar entre consumidor y proveedor de algún producto o servicio, entonces fue bien disruptivo, y eso me encantó, y ahí ya dije, esto es más o menos lo que yo estaba buscando, no el tema de minería tan rígido, que es súper interesante, una industria gigante, pero no tiene esa flexibilidad que te permite una startup. Y de ahí en más, fui gerente de operaciones de Missy Taxi, me trasladé a Santiago, que es la capital, y empecé a estar a cargo de la expansión en otras regiones, sumamos la parte B2B, de cara a las empresas que pedían este tipo de servicios, hasta que llegó Uber a Chile, con una billetera mucho más grande, y con un modelo de negocio mucho más calado, porque podía sumar cualquier vehículo, podía ser taxista, no solamente los taxis, los conductores profesionales que trabajaban acá. Entonces eso terminó matando el modelo de negocio, hasta que fue Missy Taxi adquirida por Maxi Mobility, que es California. Entonces ahí yo salí, viajé por Australia, me fui a viajar a Australia, estuve mejorando mi inglés, conociendo por allá dos años, y cuando regresé a Chile, tenía la intención de seguir, de entrar mucho más fuerte en el ecosistema, entender mucho más de cómo funcionan las tecnologías, y entré a una empresa también de movilidad, pero ahora con un factor logístico. Entonces, muy enfocado en el last mile, la última milla, que tiene que ver con la distribución de productos desde el cliente hasta el consumidor final. Entonces ahí entré, conocí mucho más, sumé a mi experiencia de movilidad, la parte de logística, las mile, tecnología para distintos procesos logísticos, y pude conocer corporativos como Falabella, Ripley, Sencosud, por dentro, como su back office, cómo funcionaba, y las falencias que también tenían en sus procesos. Después de eso, me sumé a otra empresa de logística, también de tecnología, una startup que es Lifted, empresa colombiana, que ustedes seguramente la han escuchado, fundada por, también los fundadores son bien conocidos, Brian York, Felipe Betancourt, entre otros. Y ellos también estaban justo haciendo el soft landing en Chile. Entonces me contrataron como gerente de operaciones para hacer ese soft landing, y desarrollar el negocio, y ahí estuve casi tres años. La diferencia, y lo que me ayudó en esa parte, fue no solamente conocer cómo funciona la startup, sino que acercarme a la parte más de los fundadores, la relación que tienen ellos, los desafíos, etcétera, etcétera, y vincularme con ellos en un plano distinto. Participar en eventos, en workshops con distintos directivos, y conocer un poco más de la visión administrativa de una startup que está en proceso de expansión y que ya ha levantado plata, es totalmente distinto a lo que yo había estado haciendo antes. Y le sumé a mi experiencia también que en Lifted desarrollamos la parte logística, no solamente última milla, sino que hicimos toda la cadena logística con tecnología. Es decir, empezamos a reclutar con aplicaciones a camiones Rampla, que traen contenedores desde el puerto, y teníamos vehículos pequeños que hacían la distribución directa a las casas. Entonces, toda la cadena logística. Esa fue mi experiencia hasta la parte de trabajar con startups. Cuando salí de Easy Taxi, decidí tomar un camino distinto. Ya tenía el conocimiento de cómo funcionaban varios corporativos desde dentro, gracias a mi experiencia con estas startups, y me dieron ganas de emprender. Y ahí fue mi primer emprendimiento, el año 2020-2021, que con un socio desarrollamos algo que no tenía nada que ver con mi experiencia como industria, pero sí con el modelo de negocio. Hicimos el primer marketplace de la industria funeraria, a raíz de una experiencia que había tenido mi socio, que tenía como objetivo transparentar el proceso de contratación de los servicios funerarios, y a la vez digitalizar la industria. Acá en Chile hay más de 800 funerarias, el 95% son informales. Hay cuatro funerarias grandes, que son las más formales, cero tecnología, entonces ahí había una oportunidad de cara a la experiencia del usuario. Y nos ganamos un fondo de Startup Chile, que es una aceleradora súper conocida acá en Chile, de la más importante en la región, un fondo de 20.000 dólares aproximadamente, y después nos ganamos otro fondo, también de Corfo, que es una entidad que potencia este tema del emprendimiento acá en Chile. Ese fue mi primer emprendimiento, y paralelo desarrollé otro emprendimiento, que es Triestudio, acá atrás ven el logo, y que básicamente partió como una consultora, pero ya en esta consultora que fue mutando en el año y medio que llevamos, hoy día somos un partner de innovación. Partimos con un catálogo de muchos servicios, enfocado en muchas necesidades que tienen los corporativos, pero terminamos con cuatro servicios, porque nos fuimos dando cuenta de que las necesidades de cara a la innovación eran súper puntuales, y ahí es donde hago el match con lo que estamos conversando hoy día. Una de esas iniciativas que están empujando los corporativos, y que les cuesta empujar, porque no tienen las capacidades, es cómo interactuar con el ecosistema. Hay distintas formas de interactuar, que lo vamos a conversar más adelante, pero esas son las oportunidades que vimos con Triestudio, y nos enfocamos de lleno en potenciar esas iniciativas de innovación en los corporativos, y ayudarlos a desarrollar. Así que esa es un poco la historia de cómo llegué al ecosistema, y cómo me vinculo con el mundo del Corporate Venture. Muy interesante tu experiencia, Andro, sobre todo los procesos que uno va derivando desde un operador interesante como EasyTaxi, acelerado prácticamente por Rocket Internet, que era un referente para muchos en temas de aceleración de startup, y claramente me han manejado muchas compañías, un player muy relevante para algunos que partimos también en ese mundo, así que muy interesante. Y también cómo fue evolucionando tu carrera, justamente con Lyft, y con las compañías que nos están mencionando. Entonces, de cara un poco a entender el proceso justamente del Corporate Inventuring, me gustaría también entender, Daniel, justamente la oportunidad de crear un Corporate Inventuring. ¿Cómo fue esa fue la oportunidad, ese cambio de estar más con dos startups en la línea de que no eran parte quizás de la estrategia de la compañía, y cómo se fue formando este Company Builder, y quizás después entró al proceso más del Corporate Inventuring? ¿Cómo fue ese proceso y experiencia, y también vivirlo desde dentro? ¿Cómo es la parte de la gobernanza? ¿Cómo es crear los equipos? Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia para ti, Daniel, de ejecutar ese tipo de cosas? Muy entretenida. Yo defino un poco, dentro de la experiencia de Kaufman, y uno conversa también, y los invito también a conversar con otros corporativos, y uno se da cuenta que la motivación de un corporativo puede variar. Entonces, uno se tiene que preguntar, bueno, ¿por qué un corporativo tiene que hacer Corporate Inventuring Capital, o por qué tiene que hacer Innovación Corporativa? Y ahí uno quizás podría encontrar como las siguientes categorías. Por ejemplo, hay corporativos que están en una situación que es de vida o muerte, ¿no es cierto? Que están a punto de morir, y una solución para evitar eso y mantenerse con vida, con vida sobrevivir, y volver a ser exitoso, te obliga a innovar, te obliga a hacer las cosas de forma distinta, y esa es una motivación muy grande, ¿no es cierto? Quizás la más potente de todas, ¿ya? Y la que mueve mucho más al corporativo y le da mucho foco, porque es una situación de vida o muerte. Después hay otros corporativos que quieren recuperar una posición a veces perdida en el mercado, ¿ya? Y ese es otro incentivo interesante y otra motivación interesante de por qué hacer estos esfuerzos, ¿ya? O sea, estos dos que acabo de mencionar están absolutamente fuera de su zona confort, ¿ya? Después tenemos corporativos que están en una industria que está quizás en disrupción, ¿ya? y se sienten el incumbente, pero no es todavía una situación de vida o muerte, pero como que ya miran hacia el futuro, cinco o diez años más, y se preguntan ¿qué va a pasar con nosotros en diez años más? Y después hay otros corporativos que dicen, bueno, me tengo que mantener vigente, tengo que agilizar mi organización, tengo que incorporar nuevas tecnologías, quiero hacer transformación digital, y quiero tener como estos valores de innovación, o quiero tener exposición a nuevas tecnologías y soluciones, porque es parte de lo necesario para mantenerse vigente, ¿ya? Entonces, es más bien como mantener una posición. Yo creo que es muy distinto en cada uno de estos casos cómo uno aborda el desafío. En nuestro caso, en Kaufman, nosotros nos sentíamos como el incumbente en una disrupción donde venía muy fuerte la electromovilidad, ya se estaban desarrollando soluciones de conducción autónoma, Andro, Conicitaxi, ¿no es cierto?, Uber, están cambiando los modelos de negocio, de transporte, y nosotros éramos un dealer tradicional, un importador de vehículos, de automóviles, de camiones, de buses, de van, que estábamos servicios, financiábamos, y veíamos que las fábricas también estaban también cambiando su cadena de valor y ya las fábricas dejaban de requerir de tener estos importadores o estas redes de dealers y concesionarios, y en muchos mercados empezaban a entrar directos, ¿ya?, sin necesidad de tener esta infraestructura o esta lógica, esta estrategia de canales de distribución. Entonces nos sentíamos el incumbente con toda esta iniciativa y nos preguntamos ¿qué va a hacer de Kaufman en 10 años más? ¿qué va a pasar con nosotros si no tenemos productos eléctricos? ¿qué va a pasar con nosotros en la conducción autónoma? ¿qué pasaría si las fábricas a quienes les compramos deciden ir directo a los 6 países en los que estamos? Entonces había también una convicción de los dueños de la compañía de que había que hacerse cargo de esto y lo primero que se hizo fue un modelo de negocio que en esa época era muy disruptivo que era el del car sharing de arrendar vehículos por minuto o por hora y se hizo un concurso para buscar un emprendedor que desarrollara ese negocio. Fue una tremenda experiencia, imagínense Kaufman en esa época tenía, no sé, 62 años, súper exitoso, zona de confort, market share número uno en cada segmento en el que estamos afortunadamente, pero veíamos que esto venía y podríamos haber elegido esperar, esperar a que estas disrupciones penetraran más y hacernos cargo más adelante, pero está esta convicción y somos apasionados por la movilidad, entonces no solamente tenemos negocios rentables sino que nos gusta mucho lo que hacemos. Así que después de esta experiencia de auto, auto nació como muy desconectado del negocio nuclear tradicional con una marca nueva, nadie lo asociaba además a Kaufman y había una percepción de que quizás había valor en conectar a esta startup y a otros con el negocio nuclear, con el negocio principal. Así es que en esa época se hacen un par de inversiones en otras startups de movilidad y se decide explorar esto de cómo nos vinculamos estas startups con nuestros negocios y se crea la gerencia de innovación y movilidad y luego me contratan para empezar a hacer esto y aprender haciendo. Igual lo recomiendo mucho, es muy desafiante, no todos los corporativos están dispuestos, pero hay harto valor en eso, en atreverse a hacer. En Chile nosotros decimos de repente para hacer tortillas hay que romper huevos, ¿cierto? No sé si tienen ese dicho en Colombia o algo similar. Entonces empezamos a hacer esto y nos empezamos a dar cuenta que no era tan sencillo y empezamos a aprender que la cultura organizacional de un negocio muy maduro y exitoso es muy distinto a lo que requiere una startup para crear un producto, lograr un MVP, un producto mínimo viable o ajustar este producto con el mercado que lo llamamos Product Market Fit. Entonces era muy desafiante todo esto y nos dimos cuenta que además venía muy rápido hasta todos estos cambios que estábamos enfrentando. Hicimos un viaje a San Francisco, a Los Ángeles a ver la frontera de la movilidad después de haber ido a algunos congresos de movilidad y conocer startups y haber tratado de trabajar con algunos startups y eso yo creo que ayudó mucho también a fortalecer esa convicción de con cuánta energía y esfuerzo había que ponerle a esto y decidimos desarrollar un modelo de innovación corporativa y definimos una épica, un guay, ¿no es cierto? Nosotros buscamos crear servicios extraordinarios de movilidad y eso ya no es solamente importar vehículos, fierros, repuestos, venderlos y financiarlos, sino estamos hablando de crear servicios nuevos y elegimos una metodología para poder hacer eso. Y ha cambiado mucho, la verdad, en estos últimos cinco años hemos iterado tres veces la metodología, también un par de veces la gobernanza, entonces había como un elemento que es importante tener que esta convicción de hacerlo, definir una estrategia, tener el sponsorship también del gerente general, de los dueños de la empresa y después hay que hacer, hay que ejecutar, súper importante eso. Y ahí aprendimos mucho y aprendimos las cosas que no hay que hacer y cómo realmente hacer las cosas en forma ágil, etcétera. Entonces hicimos primero una primera camada de proyectos que eran proyectos que llamábamos como de quick win, como cosas que eran como evidentes que teníamos que hacer, mucha transformación digital y después de este viaje nos dimos cuenta que había que acelerar mucho las cosas y empezamos, nos fuimos al otro extremo a resolver problemas con soluciones muy disruptivas, siempre partiendo como del problema, el problema alineado a esta estrategia, no sé, y fue una mala idea, o sea, hacer en el año 2019 tratar de arrendar vehículos por hora a choferes de ride hailing, no sé esto, de Uber, de Cabify, de B, no sé, cuando no eran nuestros negocios y nosotros ni siquiera teníamos productos para ese mercado porque vendíamos solo autos de lujo en esa época. Entonces, ahí hubo mucha, una tensión, pero también hay una convicción de que esto había que hacerlo. Entonces, al negocio maduro no le hacía sentido porque estoy haciendo yo este negocio poniendo tanto esfuerzo si no voy a vender más vehículos, no voy a vender más servicios, es un negocio, es un cliente nuevo y es un producto nuevo. Y empezamos a hacer esto como teníamos como estos dos extremos de proyecto y el directorio se da cuenta que en realidad esto hay que hacerlo igual, por muy incómodo que sea, pero no se puede hacer dentro del corporativo. Entonces, ahí se solicitó en el fondo buscar una solución y la solución que llegamos con un equipo de varios gerentes de cada otra manera que había que tener una nueva organización que tuviese autonomía, independencia, que tuviese su propia gobernanza, su propio presupuesto y que la creación de estas soluciones más disruptivas ocurriera ahí y las cosas más cercanas al negocio nuclear o adyacente las siguiéramos haciendo en Kaufman. Entonces, así fue como nace el Corporate Venture Capital de Kaufman y en esa época lo llamábamos un company builder que queríamos crear compañías que fueran tan grandes como Kaufman el día de mañana. Hoy día es más bien un venture builder y entregamos todos esos proyectos disruptivos a Will Ventures que se llama hoy día que tiene su propia gobernanza y tiene su propia metodología y ahí los proyectos tienen una lógica más de una startup con emprendedores en residencia como un entreprendimiento y ellos están creando los negocios que debieran matar a Kaufman en el futuro. Entonces, tenemos estamos haciendo un esfuerzo y una inversión en la innovación corporativa que no son startups sino que trabajamos muy en metodología startup ahí puedo contar un poco de eso pero hacemos creamos cosas nuevas nosotros en el corporativo con equipos multidisciplinarios una lógica de startup y creamos también startups con estos emprendedores en residencia en Will Ventures entonces estamos con una estrategia de transformarnos en forma dual o sea, seguir haciendo crecer nuestro negocio tradicional expandiéndolo en lo que somos muy buenos que es un negocio muy maduro crear cosas nuevas más cercanas a ese negocio y por otro lado también crear cosas muy disruptivas que están mucho más lejanas del negocio y que hay una una tesis distinta y este este Venture Builder o esta Will Ventures tiene además de la creación tiene también hace inversiones en fondos de movilidad y transporte o directo en startups que estén alineados con la tesis de inversión que hay ahí que tiene que ver también con una tesis de mucho impacto social y medioambiental con un alcance global no estamos buscando específicamente cosas en Latinoamérica o los países en los que estemos esa es como la historia resumida de los últimos no sé seis años de esta iniciativa muy 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 interesante Daniel como ha sido la evolución justamente de Will yo tuve la oportunidad de justamente conocer algunos emprendedores de Endeavor que fueron a trabajar como emprendedores de residencia algunos sus startups cayeron en alguna crisis pero finalmente ellos vieron como una oportunidad con ese talento que ellos tenían de poder empezar a trabajar y formar su propia startup apoyado por una empresa prestigiosa como Kaufman entonces es algo bien relevante y algo bien nuevo no todos estaban dando el gusto de hacerlo tenemos ahora el caso de Sencosud también que tiene un modelo también de emprendedores en residencia y otras compañías empiezan a replicar el mismo modelo en base también a como la mirada también de los emprendedores Andro tú que vienes de Lifted que fue invertida por Mercado Libre por Arca Continental del grupo de Coca-Cola o sea claramente levantó mucho capital en sus procesos iniciales por el Venture Capital por Monarchies ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar en este tipo de compañía y esa relación de las iniciativas que tienen estos corporativos con estas diferentes startups para poder conectarlas con el ecosistema ¿cómo es la relación? ¿cómo es el tema del Venture Client que se va generando con ellos? ¿si nos podrías contar esa experiencia Andro? Sí partiendo de la base que el CBC es una de las distintas formas en las que los corporativos son una herramienta de los corporativos para poder interactuar con el ecosistema hay otras herramientas también van variando en el impacto que generan en el ecosistema sobre todo en los emprendedores pero armar un CBC e inyectar plata en el ecosistema es una de las que te genera más impacto entonces en base a eso claramente el hecho de que los CBC vayan creciendo en la región haya cada vez más corporativos interesados en seguir esa metodología es un impacto positivo para cualquier emprendedor que está partiendo o para empresas que ya están o startups que ya están en una etapa un poco más avanzada ¿por qué? porque se transforma en una oportunidad estratégica de acercarse a los corporativos y recibir plata de manera inteligente por ejemplo una startup que está desarrollando su negocio y que puede ser invertido como en el caso de Lyft que tú mencionaste recién que recibió plata de mercado libre justamente no fue solamente plata sino que el hecho de que un mercado libre que tiene dentro de su negocio una línea de logística súper fuerte e importante no solamente en Chile sino que en distintos lugares de la región permitió que nosotros como Lyft pudiéramos expandirnos comercialmente hablando entonces no solamente nos generó un aumento de capital sino que nos permitió implementar distintas operaciones a lo largo de la región y crecimos súper rápido desde que recibimos esa inversión entonces un poco en resumen creo que la oportunidad de cara al emprendimiento cuando los corporativos están interesados en interactuar con el ecosistema a través de poner plata es una jugada estratégica nosotros como en Startup Chile donde yo participé hay hartas startups que en el proceso de desarrollo del de la aceleración se pudieron acercar a corporativos buscando oportunidades comerciales pero no muchas veces son escuchados te abren las puertas pero cuando hay un corporativo que tiene dentro su estrategia acercarse a la empresa a través de una inversión etcétera y esa solución que se está ofreciendo hace sentido con algún desafío que tiene el corporativo finalmente es una forma extra de acercarse es distinto cuando te acercas a un falabella o a un selcosud y le dices mira tengo una 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 solución tecnológica quiero ser tu proveedor va a pasar por un proceso súper complejo de de crearte como proveedor de que veas si hace sentido de contratarte de ver si tiene experiencia o no pero el hecho de que existan corporativos que están interesados no solamente en ser tu cliente sino que también en ser un partner y puede invertirte porque tu solución hace sentido dentro de las líneas de negocio y le va a ayudar a desarrollar es una forma distinta de acercarse como emprendedor al corporativo no desde cliente proveedor sino que de una mirada más estratégica y eso es el impacto que genera al emprendimiento el hecho de que los CBC estén creciendo poder acercarse a ellos en otros contextos más por ejemplo de cara a la innovación entonces tú mencionabas recién otras formas de acercarse al Venture Client lo mencionaste súper interesante del formato Venture Client que está empezando a salir también harto en el lenguaje del ecosistema y básicamente el Venture Client es una forma de acercarse de relacionarse entre un corporativo y un emprendimiento o una startup en una etapa intermedia ¿qué quiere decir eso? que hoy día por ejemplo una empresa antes de invertir en una startup en un corporativo antes de invertirle directamente y comerse ese riesgo de que a lo mejor no hagan tanto fit hay una etapa previa en donde el corporativo y la startup estrechan lazos pueden trabajar en conjunto el corporativo se involucra en el desarrollo del negocio hasta cierto punto para poder dar feedback para poder mejorar el producto para poder mejorar la tecnología etcétera y en ese periodo de Venture Client donde los lazos son más estrechos el corporativo y la startup se pueden dar cuenta si realmente existe ese fit que tenían que habían conversado en un inicio sin necesidad de llegar a la inversión aún pero un poquito más avanzado el vínculo que si solamente fuesen cliente proveedor entonces eso es lo interesante de Venture Client que te permite conocerte más con con el corporativo y justamente por ejemplo Daniel que mencionaba esas problemáticas o desafíos que se van dando cuando una empresa un corporativo grande tradicional empieza a interactuar con startups que son mucho más ágiles se generan esto podrían ser un poco de fricciones que tienen que ver con las capacidades finalmente las capacidades del corporativo muchas veces no están desarrolladas para poder moverse al ritmo de una startup la startup es mucho más ágil está buscando con su equipo ser más eficiente optimizar los recursos hacer las cosas un poco más rápido para poder buscar el crecimiento acelerado y en esa búsqueda de crecer rápido y de implementar rápido el corporativo a veces se queda atrás en términos de capacidades no quizás no tienen el equipo adecuado para poder o un líder del proyecto que se encargue de hacerle seguimiento etcétera etcétera entonces para disminuir esos roces o esas fricciones además de desarrollar las capacidades del corporativo está en esta instancia en donde antes de invertirle y de generar un vínculo en términos de CDC se puede definir un acuerdo de Venture Client en donde se permita que estas fricciones se trabajen en conjunto y después de eso si es que hace sentido avanzar el corporativo puede decidir invertirle entonces ¿de qué le sirve finalmente al corporativo adoptar esta metodología de acercamiento al ecosistema o a las startups principalmente para disminuir el riesgo de invertirle y que el proyecto fracase entonces es súper interesante que ahora se está abordando es común acercarse que los corporativos se acerquen a las startups y acá lo aprovecho de mencionar en distintos canales vías formas una de ellas es el CVC como mencionábamos pero también hay otras que son de menos impacto por ejemplo acá en Chile hay algunas empresas corporativas que están intentando acercarse participar del ecosistema pero no tienen todavía un presupuesto definido o no quieren solamente definir ese presupuesto como para invertir más bien quieren acercarse generando un impacto más leve que puede ser generando espacios de trabajo oficinas de co-working todo lo que es deal flow hacen desafíos de innovación hacen hackatón etcétera pero no invierten plata entonces eso igual hace que los corporativos interactúen con el ecosistema se acercan pero no genera tanto impacto de cara al emprendedor otra forma de acercarse los corporativos son a través de alianzas estratégicas pueden hacer justamente venture client pueden hacer algunos corporativos desarrollan una incubadora una aceleradora corporativa en donde pueden ya empezar a generar más valor en el ecosistema acelerando a través de mentoría etcétera etcétera y generando algunos vínculos ya directamente con startups eso genera más valor y genera más impacto pero no tanto como el tercer la tercera forma de acercarse que es a través de inversión y ahí existe justamente Daniel hablaba de los virtual builders los CBC o también los Emanel adquisiciones entonces esos son finalmente las formas de acercarse al ecosistema que generan más impacto eso no sé si cubres como lo que me habías querido preguntar si no muy completa la respuesta Andro queda bien claro y ahí bueno Daniel tú que estás y ha invertido tanto como Ángel y bueno ahí tienes me imagino esa expertise como inversionista Ángel entenderás que a veces las startups en las primeras fases los equipos no duran algunos terminan discutiendo visiones distintas se terminan separando pero desde el punto de vista del corporativo cómo lo ves cuáles son los requisitos específicos que se les piden si está alineado el negocio que tienen la tecnología el track record la experiencia de esos emprendedores qué cosas se fijan ustedes o la industria has visto para poder ser invertida o si invierten en una serie A una serie B o se meten en series más preliminares cuéntanos un poco acerca de la experiencia Daniel sí antes de comentar un poco eso yo tengo una opinión en el fondo que obviamente está muy cerrada que se mostraron eso por mi experiencia por lo que he visto y lo que he vivido como emprendedor o haciendo estos company builders y estas cosas si uno realmente quiere hacer cosas significativas yo creo que o sea conozco creo que no conozco ninguna experiencia de hackatones así realmente significativas no conozco casos de éxito de startups hay uno que podría ser que conozco por ahí pero parece como que uno diga que las hackatones generan grandes soluciones o disrupciones no entonces para poner también un poco en perspectiva el impacto que tiene cada una de estas formas como comenta Andro de vincularse que creo que son todas válidas y depende un poco del interés y la situación del corporativo las hackatones en general si uno busca casos de éxito que hayan nacido de hackatones no los hay pueden ser más quizás tienen más valor para el corporativo que para los startups de conocer cómo funcionan los startups de acercarse un poco más a ese mundo y entender las dinámicas en fin pero no es algo que genere impacto de ningún tipo ni casos de éxito después esto de hacer innovación abierta o de acercarse de otras formas a la solución a los startups y conocerla yo creo que esa es una invitación que hay que hacerla y uno puede tener consultoras que te ayudan a estructurarlo a movilizar dentro de tu organización a organizarte porque uno no sabe hacerlo como corporativo lo importante es hacerlo es atreverse si hay una startup que creo que puede resolver un problema que tengo o que es una tecnología que quiero conocer para mi negocio hay que hacerlo hay que atreverse y aunque el producto no sea perfecto y esté toda una etapa temprana creo que es muy valioso hacerlo con todo lo que se va a aprender ahí todo lo que va a salir mal porque al final todo lo que puede salir bien es mucho más valioso de lo que uno puede perder de las cosas que salgan mal y ahí yo creo que sí fue muy relevante en nuestro caso haber trabajado con muchos startups de Latinoamérica de Alemania de Estados Unidos de Israel y entender lo distinto que son esos startups trabajar con startups en etapa temprana otros muy maduros te da una perspectiva que uno la puede leer o te la pueden enseñar pero cuando tú la vives y ves el impacto que tienen tus equipos o tu negocio es muy distinto entonces si yo tuviera que hacer todo de nuevo con todo lo que he aprendido para viajar al pasado a mi misma versión que tenía pelo en esa época ¿no es cierto? y sabía mucho menos todavía me queda mucho para aprender en todo caso yo quizás habría partido distinto yo creo que lo que comenta Andro de tener exposición y lo que les comento yo de los gringos dicen skin in the game ¿no es cierto? de hacer cosas significativas de invertir prácticamente como concretamente mejor dicho creo que tiene mucho valor o sea si nosotros hubiésemos si yo agarro el presupuesto de todo lo que hemos invertido en los últimos cinco años y veo los resultados como nosotros medimos el éxito que también nos pusimos de acuerdo que era un proyecto exitoso o no que es lo que buscábamos de cada uno de estos proyectos y lo hubiésemos invertido a través de fondos por ejemplo especialistas en movilidad en transporte o directo a través de algunos startups con los que nos vinculamos como dice Andro que nos convertimos en clientes pero no invertimos en ello bueno ese es uno de los motivos por los cuales yo estoy creando Blue Mobility Ventures porque invertíamos en startups en etapa muy temprana que estaban en un MVP o estaban haciendo su product market feed o sea tenían poquitos clientes estaban creciendo a buena tasa seguramente el impacto que tendría ahora en nuestro negocio sería mucho mayor y el impacto financiero el retorno financiero sin duda pero sin ninguna duda sería varias veces mayor entonces ¿qué es lo que busca el corporativo? me pregunta el corporativo generalmente busca dos cosas uno el impacto en el negocio ¿ya? o sea como esto me ayuda a ser más exitoso en el negocio en el que estoy o transformarlo o por el motivo que sea pero que está directo eso se va a mi negocio y ahí no hay no hay ningún el retorno que yo tengo financiero es de mi negocio no es del retorno de mi inversión en el startup ¿ya? y lo otro que busca el corporativo que depende del caso también pero es el retorno financiero ¿ya? o sea así como yo puedo invertir en una máquina nueva en no sé en talento o en una sucursal o en en fin en otras cosas más en expandirme en abrirme en otros mercados que también puedo entrar a otros mercados a través de estos startups o puedo entrar a nuevos negocios a través de estos startups y por último está el retorno financiero ¿ya? que como tú decías no todos los startups ¿no cierto? terminan bien de hecho son los menos y ahí hay cuando hablamos de startups hablamos de empresas que van a crecer aceleradamente que están creando algo que tiene una ventaja injusta o algo realmente único que nadie más tiene tiene mucho valor eso como los startups en los que ha participado Andro ¿no cierto? y ese retorno es muy alto ¿ya? pero ahí hay que saber también que hay algo que se llama el power law ¿ya? y el power law es como como esta ley del 80-20 donde unos poquitos casos me van a retornar todo el portafolio ¿ya? o va a ser incluso más ácido una sola inversión que yo haga va a retornar todo el portafolio de mis inversiones y va a retornarlo más que cualquier otro tipo de activo que haya en el mercado ¿ya? y ese es un retorno extraordinario fantástico fabuloso pero para poder obtenerlo yo tengo que hacer muchas inversiones ¿ya? porque no todas van a lograr eso ¿ya? y mientras más tarde como más madura esté la startup para yo invertir en ella menor el retorno que tengo porque hay menos incertidumbre y el negocio está más maduro ¿no es esto? entonces el corporativo depende del corporativo que busca distintas cosas entonces nosotros buscamos un poco de todas esas ¿ya? nosotros creamos cosas que nos impactan directo en el negocio y las creamos porque nada más no existen en el mercado por eso las estamos creando porque elegimos problemas que nadie más está resolviendo y creamos startups también por lo mismo porque identificamos hay un proceso para encontrar mercados o problemas en el fondo que queremos resolver y que nadie más está resolviendo y hay que hacerlo de forma muy disruptiva esos son los startups con los emprendedores en residencia y por último invertimos en fondos especializados o en startups que están en esta condición que buscamos como este power ¿no es cierto? entonces hay que preguntarse ¿cómo voy a medir yo el éxito en mi corporativo en estas cosas? ¿cuánto es retorno financiero el éxito que quiero medir? ¿cuánto es impacto en el negocio? y eso define mucho la estrategia de qué hacer cómo vincularme con los startups si quiero ser solo cliente o si quiero invertir en ellos si quiero conocerlos antes de invertir y en qué tal voy a invertir en general los corporativos hay excepciones por supuesto pero en general los corporativos invierten en etapas más maduras generalmente desde series A ¿ya? una serie A cuando para ponerlo en términos muy sencillos y si alguien tiene alguna duda pregunte también bueno aprovechar de aclarar quizá algunos conceptos pero una serie A significa que ya pasamos la etapa de la prueba de concepto del piloto del producto mínimo viable que es un producto que es aceptable no solo aceptable pero que resuelve una solución cuando ya logramos eso tratamos de hacer el ajuste del producto con algún mercado cuando logramos ese ajuste en algún mercado ya ganamos la confianza suficiente para poder hacer inversiones mayores y tratar de escalar y hacer crecer agresivamente el negocio y es ahí más o menos el momento donde está la serie A o sea cuando ya hay product market fit yo ya quiero crecer mucho ¿ya? y ya son inversiones más grandes y tienen menos incertidumbre generalmente de ahí en adelante uno ve a los corporativos mucho más activos e interesados y antes de eso se pueden vincular de otras formas como comentaba Andro con estos startups volviendo al pasado porque creo que la mejor solución para un corporativo y esto suena como muy cercano porque yo estoy haciendo mi fondo por lo mismo tengo una convicción muy grande de esto ¿ya? creo que la forma más eficiente de hacer esto es invertir a través de fondos especializados si yo estoy en la banca yo debería elegir una tesis de inversión y buscar fondos que inviertan en temas de fintech que son atractivos para la industria de la banca si estoy en el mundo agrícola lo mismo en el mundo de la salud en fin ¿y por qué es tan eficiente? porque tengo expertos ¿ya? que hacen todas estas cosas que realmente tratamos de hacer los corporativos de buscar startups de elegir el talento de buscar el power con este alto retorno y ese es nuestro nuestro know-how ¿ya? que no es el know-how de un corporativo y además cobramos no sé un management fee por un fondo ¿ya? por ese servicio entonces es muy eficiente porque yo sé cuánto me cuesta ¿ya? me cuesta un 2% de lo que invierto por ejemplo para hacerlo en términos muy sencillos el fondo dura 10 años y en 10 años yo debería tener un retorno probablemente superior a 3 veces lo que invertí ¿ya? entonces y no tengo la fricción con la línea de negocio no tengo estos conflictos de que nunca puedo alinear los incentivos del negocio maduro con las cosas nuevas ni las opiniones de muchos stakeholders dentro de la compañía y hay mucho valor además porque yo tengo visibilidad de todo el ecosistema de startups en las distintas etapas tempranas o maduras de todo lo que está surgiendo a través de estos fondos entonces yo también me puedo vincular directo de esos startups porque no tengo que contratar scouting no tengo que tener gente que haga eso o que se forme en eso porque el fondo es especialista en eso entonces tengo acceso a eso lo estoy mirando trimestralmente qué cosas nuevas hay a quiénes les va bien a quiénes les va mal a quiénes puedo vincular con mi negocio fantástico si lo vinculo con mi negocio mayor valor va a tener la inversión que hice en ellos a través del fondo entonces es muy es muy eficiente y después de que yo ya identifico eso ok quiero vincularme más con alguna startup bueno invierto más directo me gustó esta startup estar en el portafolio uno de los fondos en los que estoy puedo seguir invirtiendo quiero más exposición ya quiero más retorno de eso la voy a ayudar a entrar a los mercados en los que estoy ganamos todos con eso ya tengo que tengo que convencer a menos gente dentro de mi corporativo el director el presupuesto en fin porque ya un caso que está apareciendo es un caso de éxito entonces es muy eficiente desde ese punto de vista el otro punto de vista es que cuando un corporativo crea un corporativo dentro de un capital hay que crear un instrumento de inversión y todos nosotros tenemos domicilio en algún país de Latinoamérica y eso no necesariamente lo hace el mejor lugar para estar domiciliado para hacer estas inversiones que tienen altísimos retornos entonces ahí viene todo un aprendizaje de bueno tributariamente ¿dónde coloco esto? ¿con quién lo hago? ¿y tengo que contratar abogados? contadores especialistas tributarios y le mete mucha fricción y mucho management y mucho aprendizaje a un corporativo que su negocio no es ese su negocio es su actividad principal entonces tiene que a pesar de que tú tengas abogados tengas contadores ellos no saben administrar o no son expertos en estos negocios entonces vas a incurrir además en un costo de setear un corporate dentro del capital y si tú lo que llevas es a un management fee ese costo sin duda va a ser mucho mayor al 2% que te cobra un fondo tranquilamente va a ser el doble o el triple por lo tanto las inversiones van a tener que pedirles todavía más retorno para poder pagar esa administración entonces la tendencia que uno ve y uno empieza a mirar en ecosistemas más maduros como el caso de Estados Unidos o algunos países en Europa o Israel que los corporativos son inversionistas de muchos fondos entonces y hay una razón por eso entonces todo esto depende por supuesto de cada corporativo de las motivaciones que tiene por qué lo está haciendo y quizás bueno podría haber un corporativo que quiere generar estas capacidades porque quiere tener una administradora de fondos pero esto es como que yo les diga que ustedes tienen una empresa que maneja mucha que está muy madura y que maneja mucha caja y que en vez de invertir en un fondo mutuo o tomar un depósito a plazo decidieran hacer un banco tengo mucha caja así que voy a hacer un banco para administrar mis excedentes de caja que son muchísimos y quizás va a ser más rentable y todo pero si es que te hace eso muy bien ¿por qué lo voy a hacer yo si estás fuera de mi negocio? Esa es un poco como la analogía ahora quizás quieren crear un banco nosotros tenemos una financiera muy grande y financiamos flotas en 4 o 5 países es estratégico para el negocio por eso lo hacemos y tuvimos que aprender a hacerlo y nos costó un montón y tuvimos que asociarnos con otra en fin pero es negocio nuclear es core business o sea muy necesario para mi negocio pero en el mundo de los startups es muy distinto o sea no necesariamente voy a lograr el impacto en mi negocio que es lo que me pregunta Kurt que estoy buscando entonces lo importante es explorar es conocer es conversar es buscar los casos de éxito tratar de aprender de ellos y entender cuál de todas estas motivaciones que mencionaba es en la que estamos que es muy distinto si yo quiero mantenerme vigente solamente ¿ya? y quizás ahí me sirven las hackatones y me sirve como vincularme con startups y contratar servicios hacia una situación de vida o muerte o quiero recuperar una posición ¿no es cierto? o quiero crear valor ¿ya? también puede ser otra tecnología que no había mencionado generar nuevas fuentes de valor muy interesante también Daniel lo que estaba haciendo con Blue Mobility Venture que es su emprendimiento y claramente se entiende perfectamente porque nace la necesidad por claramente la especialización y porque claramente los corporativos no pueden abordar todo el proceso entonces es un tema relevante hay algunos que incluso prefieren hacer la coinversión lo hemos visto en el caso de FEMSA Venture el Venture Capital o sea el Corporate Venturing mexicano que de cierta manera ha hecho inversiones en varias compañías pero también tiene de manera directa pero también lo ha hecho a través de algunos aliados que son los Venture Capital que de cierta manera tienen otra dinámica y pueden ser mucho más ágiles incluso que ellos así que muy muy interesante en base a lo mismo Ander yo te quería preguntar un poco la experiencia en base a 3Studio cómo ha sido el tema de los procesos de conformación cuáles han sido las conversaciones que tienen los corporativos en qué etapa se encuentran tú que has tenido contacto con ellos cuando tienen el interés de conformar un fondo de capital de riesgo desde el corporativo cuáles son las miedos que quizás pueden existir para poder avanzar qué nos recomendarías tú según la experiencia que has tenido Andro sí creo que se une completo con lo que con lo que estaba comentando Daniel al final que me hacía todo el sentido estoy totalmente de acuerdo que él describía muy bien desde el el corporativo algunos de esos desafíos con los que se encuentra a la hora de desarrollar esta estrategia y de implementarla porque suena por lo general porque es un término que ahora se está haciendo más popular uno le quita un poquito el peso pero en verdad ejecutar hacer el setup el desarrollo la implementación y la mantención de un fondo tiene sus complejidades no es tan fácil y requiere también altas capacidades y recursos entonces yo creo que esa es una de las primeras dificultades Daniel por ejemplo mencionaba que una de las formas de hacerlo es buscar a alguien que sepa hacerlo que me parece totalmente una buena opción pero por ejemplo nos hemos encontrado con algunas algunas corporativas que que no tienen por ejemplo las capacidades internas dentro de su equipo directorio o gerenciales para poder abordar estas temáticas y esa es la principal dificultad o la principal temática que hemos encontrado desde Triestudio donde conversamos con hartos corporativos que tienen iniciativas tienen ganas de hacer las cosas distintos tienen ganas de acercarse al ecosistema de las distintas formas como les mencionaba antes desde menor a mayor impacto pero cuando nosotros nos sentamos y les explicamos un poco más en detalle lo que implica el setup lo que implica la mantención lo que implican los costos cuando empezamos a profundizar por ejemplo en cuál es la tesis de inversión cuál va a ser el ticket cuál va a ser el fondo o sea el tamaño del fondo ahí nos encontramos con que realmente los equipos o no tienen clara esas temáticas o no saben realmente cómo definirlas y ahí es donde nosotros en Triestudio decidimos también porque fue lo que nos dimos cuenta del mercado conversando con un corporativo decidimos armar una línea un servicio que se llama desarrollo de cultura de innovación y eso básicamente se traduce principalmente en workshops bien intenso con la línea de tomadores de decisiones muchas veces son directores muchas veces son gerentes y con ello le bajamos primero las temáticas le explicamos cuál es el ecosistema cómo funciona cuáles son las distintas formas de acercarse porque muchas veces dentro de sus intenciones está interactuar con el ecosistema y el CBC está un poco adelantado a las alternativas que ellos pueden optar y les planteamos otras que son quizás más asequibles a las capacidades que ellos tienen mientras empiezan a generar las otras capacidades con capacidades me refiero a tanto conocimientos como recursos dentro de las estructuras de estos corporativos que están pensando en abordar el ecosistema desde un CBC muchas veces ni siquiera tienen en el organigrama alguien que se pueda hacer cargo no tienen dentro de su estructura por ejemplo de finanza o de administración no tienen alguien que conozca los términos de un CBC siquiera entonces esas son las capacidades que nosotros nos referimos es necesario poder antes de querer interactuar con el ecosistema y sobre todo con una startup que lo mencionábamos antes tener al menos un equipo que entienda cómo funciona y esas son las capacidades que nosotros nos dedicamos a desarrollar en Triestudio las capacidades que van desde la cultura de emprendimiento la cultura de innovación hasta el desarrollo y el setup etcétera de los CBC pero eso es cuando ya hemos generado esas capacidades en el corporativo y sabemos que la implementación va a ser exitosa hay hartos casos donde estas interacciones no funcionan se han caído desde el Venture Client Open Innovation o incluso las inversiones a través de un CBC se caen porque los corporativos no logran interactuar bien con la startup porque finalmente o no tenían las capacidades para poder hacerlo y ahí se pierde plata se pierde tiempo se pierden recursos y eso es lo que nosotros tratamos de evitar por eso es que cuando el corporativo nos dice es que esto es lo que yo quiero hacer nosotros al inicio partimos con un diagnóstico y analizamos si tienen o no las capacidades necesarias para abordarlo de manera eficiente y eficaz porque de lo contrario probablemente va a terminar siendo una iniciativa mal ejecutada entonces ese es principalmente el desafío y también los los problemáticos en los que se encuentran los corporativos a la hora de armar un un CBC desde nuestra experiencia como como triestudio perfecto Andro agradecido también por la explicación y como y como cada cultura influye claramente hay players que tienen más experiencia ante la vida en el caso de del equipo de Sencosud Venture todo lo que Jumbo, Metro Almacenes Parío París como fue desarrollando también ese músculo interno tal como lo comentó Daniel muchas veces ese equipo no es del corporativo necesitamos traer gente de afuera con esa esa expertise en el startup ahí justamente los equipos de Guayra que es Telefónica que tiene alto track record en relación a este tema así que creo que son son iniciativas interesantes que los mismos los mismos emprendedores han sido emprendedores han pasado al mundo corporativo y han empezado a desarrollar esto internamente en base a eso también y por ver también el tema del tiempo nos gustaría abrir un espacio de preguntas para el público que quisieran hacer les damos el espacio porque creemos que es súper interesante entendemos que hay gente que son ex alumnos hay gente de corporativo de empresas de diferentes lugares y que quisieran hacer preguntas a los invitados a Daniel a Andro que dejamos el espacio abierto ahí en el chat que quieran escribir para poder ver bueno mientras mientras se animan yo de pronto sí tendría una pregunta ¿no? de pronto de pronto Daniel hablaba un poco de cómo dentro de su compañía llegaron a estar más conscientes de ponerse a cargo de esta responsabilidad de jugar un poco a explorar esas capacidades porque una de las cosas que vemos muchas veces en las empresas por lo menos en Colombia seguramente también lo será en Chile es que el tema de la innovación digamos se convierte digo yo siempre en un teatro ¿no? en un teatro de innovación donde la gente quiere decir que innova pero en realidad no lo hace formalmente pero como que es que no se pone a cargo de entender que lo que está en juego es aprovechar oportunidades la supervivencia del negocio etcétera y que muchas veces quedan allí porque con eso es suficiente para mostrar que estamos haciendo innovación a sus pares o a su directorio como lo me llaman ustedes ¿cierto? pero al final no hay una clara apuesta por desarrollar negocios digamos que tengan impacto ¿no? no sé ustedes cómo lo ven desde su experiencia seguramente que han vivido esa experiencia pero si no si no es así ¿cómo poder lograr un poco romper eso creería yo que sería una pregunta que haría el gran desafío de innovar en una empresa madura tiene que ver con lo siguiente una empresa madura ya tiene una cultura ¿no es cierto? que generalmente es una cultura que castiga el error la falla el fracaso para innovar hay que estar dispuesto a fracasar y fallar sistemáticamente para poder aprender cosas significativas y crear cosas nuevas entonces generar un cambio cultural no es algo que uno que tenga ganas de hacerlo no se puede ¿no? hay que toma muchos años lograrlo y ojalá que lo hagan profesionales ¿no? parte de eso también es que en el negocio maduro el management es un management de negocio maduro las cosas ya están o sea yo importo los vehículos que fabrican en otros lados o si yo fabrico algo es hacerlo muy bien y administrar algo maduro es muy distinto a el management que requiere crear cosas nuevas donde yo no sé lo que va a funcionar donde todo es una hipótesis que tengo que testearla y validarla y según eso ir construyendo y creando y es incómodo ¿no? no estamos acostumbrados a hacer eso y las metodologías que se ocupan para eso son muy distintas ¿no? o sea el negocio maduro busca eficiencia eficacia ¿no es cierto? mejorar los márgenes hacer más con menos y todas esas cosas y obtener mayor retorno y retornar a sus inversionistas pero cuando estamos creando algo ya sea en una startup o dentro de un proceso de innovación yo ni siquiera sé todavía cuál es el modelo de negocio o sea primero tengo que construir la propuesta de valor ver qué funcione y ahí voy a descubrir después cuál es el modelo de negocio cómo la monetizo ¿ya? recién ahí voy a entender cuándo viene el punto de equilibrio ¿ya? el resto es como dice un jefe mío es Excel Land o sea en Excel no puede poner lo que uno quiera ¿ya? pero la realidad es otra está lleno de puntos ciegos está lleno de cosas que uno no sabe cómo van a funcionar o sorpresas con las que te vas a encontrar ¿ya? entonces hay que ser muy resiliente hay que hay que estar dispuesto y preparado para todo eso entonces el negocio maduro no conoce eso y cuando tú al negocio maduro lo expones a eso es muy difícil imagínate sacar un producto mínimo viable o incluso con una startup que no sea una creación dentro del corporativo en un negocio maduro oye jamás voy a exponer a mis clientes a probar algo que está así como como que funciona pero apenas ¿ya? entonces esta curva ¿no es cierto? de los clientes que están los innovadores primero después vienen los de adopción temprana en fin en el negocio maduro son o sea ya ni siquiera adopción temprana o sea entonces el gerente de marketing o el gerente comercial o el gerente de productos por ningún motivo se va a exponer a que algo salga mal ¿ya? entonces todo tiene que ver con la cultura del negocio maduro y tiene que ver con la cultura y la cultura que tiene un negocio en general es muy distinta a lo que se requiere para crear cosas o para trabajar con startups ¿ya? se hablaba acá de la agilidad de la startup la burocracia del corporativo entonces es muy difícil después están los incentivos ¿ya? ¿cómo yo alineo los incentivos en un negocio maduro para crear cosas nuevas para trabajar con startups? y eso también desde mi punto de vista la realidad es que es imposible resolverlo tú jamás vas a poder poner un incentivo tan grande para algo nuevo chiquitito que está partiendo en una etapa temprana ¿ya? nunca vas a encontrar un incentivo tan grande que compita con los incentivos de corto plazo que tiene el negocio maduro sobre la venta sobre el margen en forma trimestral a lo más anual ¿ya? pero acá estamos hablando de startups que tienen que recorrer un viaje de 10 años todavía ¿ya? alguno de 8 años o de 7 años entonces es imposible alinear eso aunque tú pongas el mejor de los incentivos nunca va a ser tan potente como como lo que te piden tus inversionistas digamos ¿ya? si el corporativo además está abierto a la bolsa ¿ya? y tiene una empresa pública y tiene que darle explicación a sus inversionistas a los fondos de pensiones ¿ya? a los fondos mutuos etcétera que tiene una están todos buscando el retorno lo más rápido posible en el menor tiempo posible no tiene sentido que estén haciendo estas cosas entonces además es más complicado todavía en ese escenario entonces hay muchas formas de abordar esto se puede mejorar mucho pero hay que estar consciente ¿ya? o sea lo primero es tomar conciencia de lo difícil que es hacer esto ya sea dentro de la innovación corporativa o haciendo o invirtiendo como un corporativo que ya comentamos un poco de eso entonces hay que tomar conciencia no basta con la motivación con la convicción no basta con sentirse que estamos en una situación de día o muerte bueno ahí es el caso más fácil de hacer cambios a veces no basta con sentirse el incumbente en la disrupción entonces hay que tomar conciencia de eso y hay que Kurt lo mencionó también al principio hay que poner una gobernanza a esto ¿ya? no nos damos cuenta en el negocio maduro la gobernanza está ahí o sea todos sabemos qué es lo que hay que hacer para comprar algo para vender algo para invertir en algo cuáles son los procesos etcétera pero cuando se trata de estas cosas que no siguen esos códigos no podríamos hacer nada ¿ya? una startup no va a poder hacer una licitación de seis meses con bases súper complejas sistemas de puntos ¿no? metamos las manos y veamos que aprendemos y cómo lo resolvemos ¿no? entonces creo que eso y en cualquier industria sea una empresa en cualquier negocio o sea una organización no gubernamental yo creo que siguen más o menos los mismos códigos gracias gracias a Daniel Andro vamos ¿qué nos tienes que contar de ahí de lo que te pregunta Andrés? planteame planteame la pregunta Andrés que ya perdí el foco de la pregunta que hiciste no perdona no un poco un poco esto ¿no? de cómo hacer que las empresas realmente como dice Daniel cambien un poco esa cultura de que piensan que la innovación es simplemente pues hacer ejercicios de innovación como digo yo jugar a innovar pero que en realidad no constituyen desarrollos de negocios reales ¿cierto? que construyan valor porque yo estoy de acuerdo con Daniel es bien difícil cuando quieres desarrollar ese pensamiento dual ¿cierto? empezar a entender cómo es que puedes trabajar con la zurda ¿no? yo digo que son como las dos manos tú manejas bien la diestra la zurda generalmente es torpe entonces igual pasa en las empresas ¿no? es torpe ¿cómo cómo poder ayudar a la organización a entender eso? creo que sería la pregunta sí, no perfecto mira nosotros en Triestudio nos dimos cuenta justamente de eso en ese proceso de aprendizaje cuando partimos como consultora más tradicional y empezamos a abordar temáticas de innovación una de las primeras cosas que salió a flote fue el Open Innovation acá en Chile donde está más desarrollado donde hay más casos de haber ejecutado un Open Innovation y nos fuimos dando cuenta justamente de lo que tú estás mencionando muchas empresas lo abordaban más que aunque suele un poco mal es la realidad lo abordaban por moda porque realmente los posiciona dentro del ecosistema por un tema de marca etcétera y cuando nosotros nos sentábamos para ver si es que los podíamos ayudar en esa ejecución nos dábamos cuenta de que el interés no era el adecuado y los que estaban abordándolo tampoco eran los adecuados muchas veces eran los encargados de marketing entonces no hace mucho sentido porque eso no está directamente asociado con la estrategia del negocio y ahí nos dábamos cuenta nosotros que eso para que pueda ser ejecutado de manera eficiente y que agregue valor como tú dices al ecosistema al emprendimiento que ayude al corporativo a alcanzar un objetivo y ayude a la startup a seguir creciendo tiene que haber un propósito detrás de hacer Open Innovation que tiene que estar alineado desde el inicio y eso cuando no ocurre termina como yo le decía hace un rato en un desperdicio de tiempo y de plata entonces 100% de acuerdo en el sentido de que existen hoy día en algunas en algunos sectores quizá iniciativas que no están tan alineadas y no terminan agregando valor pero lo que nosotros hemos armado para justamente poder apoyar en ese punto y hacer que realmente los proyectos que se abordan o que nosotros aceptamos abordar y ayudar a implementar a los corporativos que tienen esa visión es lo que yo te mencionaba de desarrollo de las capacidades o sea nosotros no partimos proyectos solamente por ejecutarlos sino que nos metemos desde el inicio para entender por qué lo están haciendo y eso yo creo que es la forma de cumplir lo que tú propones tener muy claro la razón de la ejecución tener muy claro por qué lo quieres hacer cuál es el propósito y que eso esté alineado a los objetivos estratégicos si va a decidir interactuar con una startup tener siempre en mente de que el objetivo final es que a ambas partes le ayude y sobre todo porque hay muchas veces en la startup veo una oportunidad y dice ya es un corporativo me va a ayudar en esta etapa inicial voy a tener nombre etcétera voy a dedicarle mi tiempo y mi recurso a esto y si no funciona quizás para el corporativo va a ser un mal un mal rato y algunos gastos pero para la startup puede significar la quiebra o no poder seguir trabajando sobre todo cuando uno es emprendedor y tiene súper pocas oportunidades entonces tiene que quemar esos cartuchos muy bien a mí me pasó también de cara a con quién con mi emprendimiento me podía acercar con qué aseguradoras porque cuando lo enfocaba más en el B2B y lo que pasaba con Daniel lo que mencionaba Daniel es que realmente hay algunos corporativos que dicen que yo no voy a poner a mis clientes o no las voy a exponer a una solución que recién está partiendo y eso está súper bien está súper bien pensado porque es una mirada estratégica pero pero por lo mismo es importante de que los corporativos estén alineados si esas empresas que a lo mejor no estaban seguras en probar mi solución me hubiesen dado la oportunidad avanzábamos y después se retractaban o finalmente no era su interés avanzar y hubiese puesto todas mis fichas en ese corporativo porque era una buena marca probablemente como emprendimiento ya no existiría menos mal que uno no pone o yo decidí no poner todos los huevos en la misma canasta y uno va va mapeando las oportunidades pero en algunos en algunas oportunidades pasa entonces en ese sentido cuando se implementan esta iniciativa mientras más clara esté la estrategia el propósito y estén creadas las capacidades independientemente como creen las capacidades nosotros en Triestudio ayudamos a crear esas capacidades desde la cultura desde la innovación desde el workshop desde la estrategia pero también hay otra forma de crear esas capacidades una de esas es como decía Daniel ir y buscar a los expertos que ya lo hacen y que ellos te apoyen en esa ejecución también es válido pero o sea cualquiera de las opciones que tú decidas hay que hacerlo hay que estar alineado antes de empezar a ejecutar una iniciativa de este tipo que muchas veces como te digo son harta plata la que se gasta harto tiempo y sobre todo para un emprendedor el coste de oportunidad es lo más lo más complicado es muy duro y quiero agregar un par de cosas escuchando un poco Andro para no ser tan duro con los corporativos que es importante que el dueño de la compañía sea el sponsor número uno de este proceso clave después tiene que estar alineado como decía Andro con la estrategia de la compañía o sea tiene que haber una lógica en la estrategia de la compañía que pasa que muchas compañías que no tienen estrategia son tan grandes llevan tantos años haciendo lo mismo que van en una dirección y el piloto automático y todo funciona entonces a veces hay que también trabajar eso después hay que poner una gobernanza robusta que le dé autonomía a quienes administren esto y lo otro hay que diversificar hay que poner los huevos en distintos lugares pero también hay que romper huevos para hacer tortillas entonces hay que estar dispuesto a romper algunos huevos y a tener un presupuesto o un orden de magnitud de qué es lo que hay que hacer luego hay que ponerse de acuerdo en la organización en cómo vamos a medir el éxito de esto nosotros nos tomó muchos años hacer eso o sea cómo medimos el éxito de lo que estamos haciendo porque no lo puedo medir yo en la forma tradicional en que medir el éxito de una compañía ¿cuál es? las ventas las utilidades yo acá no lo puedo medir así todavía ¿ya? o el impacto entonces ¿cómo lo mido? ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿cómo medimos el éxito? ¿lo vamos a medir en qué tal largo plazo? ¿o en el corto plazo cómo lo medimos? ¿qué indicadores objetivos vamos a poder levantar para eso? ¿ya? entonces con ese tipo de cosas uno puede reducir esta brecha de lo duro que fue con los corporativos ahí uno puede administrar un poco mejor esto ahí hay un comentario estamos cerrando Andro que ya también se nos va a cortar así que sí porque a las porque a las ocho nos van a cerrar exacto aprovechar este último minuto en primer lugar para agradecerle a ustedes realmente Daniel y Andro nos han dado una clase una clase magistral en esta charla así que agradecerle se aprendió bastante bastante tema interesante la experiencia profesional ahí justamente agradecer a Daniel desde Kaufman y también de Blue Mobility Venture justamente un nuevo fondo para que emprendedores también puedan conocerlo y fondos también puedan conocerlo y a Andro también a tres tú y agradecerte también por por el tiempo así que queríamos cerrar porque ya se va a acabar la sesión entonces va a estar grabada y agradecerles nuevamente Andrés también por el espacio estamos generando la disrupción también en temas de educación creo que estas temáticas son la la relevante así que esperar tener a nuevos invitados y agradecerles nuevamente a Daniel, Andro Andrés y a todas las personas que nos acompañaron así que desde ya agradecerles que tengan una buena noche chao muchas gracias Chau 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 Chau